En Parabebés te explicamos cómo enseñar a un niño a ir al baño. Presta atención y toma nota. 1. Compra el orinal adecuado. El orinal debe ser grande y con una base rígida. Una buena opción es dejar que el niño lo escoja en el momento de comprarlo y que lo decore a su manera. Después, debes escoger el lugar adecuado de la casa donde colocarlo, que sea de fácil acceso y preferiblemente en una superficie fácil de lavar. Si deseas enseñarle en asientos para inodoro, entonces busca uno que se amolde al tamaño del bebé donde se sienta seguro y cómodo. Además, debes comprar un banquito para que se suba y baje fácilmente al inodoro. 2. Integra al bebé en la rutina de ir al orinal. Para comenzar a crear la rutina, conviene sentarlo una vez al día con ropa a la misma hora. Por ejemplo, después de las comidas. Pídele a tu hijo que te avise cuando un pañal esté mojado o sucio y enséñale a usar palabras para expresar el acto de usar el baño como pis y caca. Nunca debes obligarle a sentarse en el orinal o en el asiento de inodoro sin que quiera, pues lo verá como un castigo y su adaptación será más complicada. 3. Muéstrale el paso a paso de ir al baño. Deja que te acompañe al baño y sé su ejemplo. Explícale cada paso con calma. Cómo subirse y bajarse los pantalones, cómo debe limpiarse, cómo tirar de la cadena y cómo lavarse las manos. Repítelo cada vez que vayas al baño hasta que aprenda el paso a paso. Siéntalo en el orinal entre 5 y 10 minutos tras cada comida, de ser posible cada 2 o 3 horas. Ofrécele continuamente líquidos para que aumenten sus ganas de orinar y así favorecer esta práctica. Si tienes un niño o varón, enséñalo a hacer pipí sentado. En la medida que esté preparado, puedes ponerlo de pie y enseñarle cómo apuntar a un lugar específico. Además, para enseñarle a hacer pipí, puedes ayudarte de otros recursos para esta tarea, como el uso de una muñeca que toma tetero y luego hace pipí. 4. No le pongas más pañales. Otra manera de enseñar a un niño a ir al baño es dejarlo sin pañal durante el día o al menos unas horas. El objetivo de esto es que note incomodidad cuando se haya hecho pipí encima y entienda lo que sucede cuando no va al baño. Esta es tal vez la parte más complicada en este aprendizaje, pues tendrás muchos accidentes que limpiar. Sin embargo, suele ser muy buena técnica para que comience a usar su orinal. 5. Enséñale a usar el papel higiénico. En la medida en que el niño aprende a ir al baño, debes perfeccionar el paso a paso de esta actividad. Por eso, no dudes en enseñarle a usar el papel higiénico, haciendo énfasis en las niñas, de que esta limpieza debe hacerse de adelante hacia atrás y no de manera contraria para prevenir infecciones urinarias. 6. Aplaude sus logros. La motivación es clave en el proceso de aprendizaje de los niños. Incentívalo a que se siente por sí solo y use cuando quiera el orinal. Cuando esté sentado en el orinal o en el inodoro, intenta que permanezca más tiempo en él hasta que se relaje y pueda hacer pipí o caca. Evita que se aburra haciéndole compañía, hablándole, narrándole un cuento o jugando. Recuerda aplaudir sus logros y darle cariño en todo momento. 7. Incentívale a que vaya al baño por la noche. Lograr que un infante permanezca seco por la noche puede tardar meses o años, debido a que es más difícil controlar los esfínteres mientras duerme. Aún así, puedes ayudarlo diariamente en esta tarea. Para ello, evita darle líquidos antes de dormir. Incentivarlo a ir al baño cuando se despierte durante la noche y colócale un orinal cerca de la cama para cuando lo necesite. 8. Ten paciencia. Es normal que los niños tengan continuos accidentes mientras afinan el control de sus esfínteres con las idas al baño. Este aprendizaje puede ser lento, así que evita enfadarte cada vez que se haga encima. En vez de esto, vuelve a recordarle el proceso de ir al orinal y anímalo a que haga sus necesidades allí la próxima vez. No presiones al pequeño, ni apliques castigos por esta causa. En algunos casos puede ser un entrenamiento de unas semanas y otros puede durar de 3 a 6 meses. Aún así, debes tener en cuenta que quitar el pañal de la noche puede llevar más tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Para Bebés.